Hola a todos chales, bienvenidos una vez más al canal de MrNXHD Y vamos a proceder con un capítulo más del Minecraft No sé por qué capítulo, vamos ya, me parece que ya es el cuarto Si no me equivoco, ahora mismo lo compruebo, no me cuesta nada Y bueno, nos habíamos quedado en que habíamos encontrado una mina La estábamos petando, 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 petando Y que, a ver, sí, vale, ya está, ya me he acordado, todo perfecto Ahora teníamos que encontrar el camino de vuelta Ah no, ya estábamos en casa y teníamos que salir otra vez, vale, en busca de la mina dorada Vamos a cargar nuestra partida guardada Aquí memoria de Steam Joder, tío, la puta mosca que pisara Esta era, semilla Joder, toma semilla, ¿no? Esta semilla puse yo Ni me acuerdo, tío No sé, a ver No sé si era este el mundo La puta mosca, tío ¿Qué cojoneras que son? Sí, este era Pues perfecto Así que, bueno, sí, nos fabricamos una Una armadurita de piel de vaca, de esas Y nada Voy a cocinar algo de comida aquí abajo En mi cocinita privadita A ver si tengo algo de carbón Vale, aquí, ahí, ahí Voy a cocinar esto Y... Me voy a hacer Aquí estamos Con palillos Me haré esto Vale, guay Entonces vamos a ir allí Que es donde tenemos el jardinillo Un jardinito, un jardinito Vamos a orar un poco la tierra Para que sea fértil A ver Vale, hasta de momento ya con esto me basta Vamos a plantar aquí las cañitas de azúcar Esta mira que rápido se ha puesto madura Ya está, pues ya está agrado se supone, ¿no? A ver Ay, esta la he cagado, ¿no? No sé A ver Esperemos que no Vale, 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 vale Vale, esto va a... Que flipa Yo abro la tierra Aunque sea Ya luego veremos Vale, vale, vale Perfecto Ahí para plantar nuestra comidica Nuestro... Nuestro azúcar Que tanto nos gusta el azúcar ¿No os gusta el azúcar? Oye, pues cuando se ponga madura Ya que me diga, ¿eh? La tierra A ver cómo va nuestro... Mi carne, mi comida Yo quiero la comida Yo quiero la comida Para mí toda la comida No, no, ahí no la puse al final Ah, vale, sí la puse Vale, vale, vale ¿Sabéis que hay un logro? No, bueno, claro que sí Tampoco hay que ser muy listo Ya está Ya tenemos todo Eh, bueno Vamos a ir en... A la guerra, ¿no? Ahora vamos en otra dirección Yo que sé... Vamos a hacer un poco De mantenimiento del mundo Vamos a mantener el mundo En perfecto estado Vamos a ir en la isla de allí Yo que sé, quito la arena de aquí Hacemos como una especie de... Eh, joder Lo que hacen los marineros Para los barcos Una especie de muelle No sé Bueno, no tendría ese nombre En verdad, pero da igual Algo, he picado algo No sé, he hecho una paranoia allí Así que... Ni puta casa, amigos Eh, a mí ni puta casito Que si no, yo me enfado mucho Y luego empezamos aquí a pelearnos Y me vas a poner muchos dislikes Como los haters Como si fuera yo aquí un spamero Soy un spamero Pero no me tienes que hatear, hombre Yo soy buena persona Te quiero divertir Joder Me vienen aquí hateando Me ponen un montón de dislikes Hombre, pero me dan reproducciones Para mi YouTube money Me dan YouTube money para mí Para comprarme pipas Y panuelos Vale Yo sé, yo con ese dinero Al final me podré comprar Un paquete de pipas Vale, 45 céntimos Y con un euro me compraré En una caja Vale, una caja En una caja enorme Un box Vale De pañuelos Con eso Me compraré un pañuelo Y bueno Así que A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Aquí qué hay? ¡Ay! Me he tirado Por cierto, quería llegar a la isla Y a la isla he llegado Mira, ahí hay carbón Hay carbón Hay carbón Y con esto podemos conseguir La cosa esa Que te da para los mecheros Que soy tan noob que Alá, alá ¿Estos son lagazos o qué es esto? Da igual A mí no me importa A mí no me importa No importa ¿Dónde está el carbón? El carbón El carbón ¡Qué bien que van pico este diamante! Sí Soy un crack Nadie me supera ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Quién se iba a imaginar esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver Esto que me pasaba allí dentro No es normal, ¿no? ¿Eso qué es? O sea ¿Por qué sucede eso? A mí que alguien me lo explique O sea ¡What the fuck! Voy a entrar Voy a entrar de nuevo O sea ¡Ay, coño! Que aquí hay zombies Que yo no veo Es eso lo que pasa Hay zombies Que yo no veo Esto es Vaya ¡Qué mundo más bugueado! Dios mío, tío Oye Pues allá hay una de estas del spawn Así que voy a intentar Ligar a la caja Y la voy a abrir por fuera Voy a hacer Voy a hacer una trampa Que lo pico Pero a mí me da igual Y esa caja la vacío Mírala Ah, que es otra caja Vale, vale Oye Que hay más cajas ahí Joder ¿Quién iba a decir que Yo soy tan cabrón, tío? Hay dos cajas Joder Mierda ¿Qué me dan, tío? Es que allí se fabrican cerdos Yo no sé qué coño está pasando ¿Qué caray lo está pasando aquí? Voy a hacerme comida, ¿vale? Y ahora volveremos aquí Porque esto es súper interesante Vamos A mí me da un morbazo Este sitio me lo tengo que marcar como sea Bueno, da igual Sé que está por ahí enfrente Donde mi casa No tendré muchos problemas Espera, es que no hay animales No hay nada Esto está buggeado, ¿eh? No hay nada No hay ni pisas Ni ¿Alguien construyó esta chapuza aquí? Joder, tío Allá están las casas No hay ni un animal Esperad un momentito Vamos a guardar A aceptar Y ahora veremos Qué es lo que está pasando con esto Porque esto no lo veo yo muy Muy lógico, la verdad Y bueno Ya que está aquí guardando Pues aquí dejamos El capítulo 5 El fail El capítulo fail, ¿vale? Lo voy a llamar Y hasta la próxima Espero que os haya gustado Y suscribiros Comentar Dale a like Dale a fab ¿Qué coño? No habéis nada de eso Es una mierda No vale para nada No me pagan por ello Así que nosotros tampoco Da igual No vale